muchísimas luces por favor no se ve la electrónica porque vamos a hablar de angélica sierra ella es muy famosa porque es cantante de música popular la voz del despecho amor ilegal donde su modelo el protagonista era el ex fiscal como se llama se llama la canción amor ilegal yo pensé que llamaba peores nada no señor el cuento es el chico es que esta mujer desde que llegó se radicó acá en bogotá colombia muchachos trabajó como dj lo que les quiero contar es que además de ser dj de música electrónica y urbana ahora le ha añadido a sus performances si así se dice esto performance y performance le ha añadido también la música popular y es necesario que se viste así de feo no 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 ya se dice rey pero qué tal que este país se vistiera como juan carlos giral no sería una tragedia ella se viste a lo angélica hay que aplaudirle que todo el mundo debe hacer lo cual lo haga feliz si ella la hace feliz ser dj tocar tocar música volver a tocar chuzarla chuzarla eso ahora es dj porque antes era tocata y fuga en la música clásica que fue bueno pues bueno para ella yo me alegro mucho no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!